Y salió del trono una voz que decía Alabada a nuestro Dios, todos sus siervos Y los que le teméis, así pequeños como grandes Dios recibe nuestro cántico, somos tus siervos, recibelo Aleluya, Cristo vive Salió del trono una voz que decía Salió del trono una voz que decía Alabada a nuestro Dios, todos sus siervos Alabada a nuestro Dios, todos sus siervos Y los que aman a Dios, así pequeño como grande Y el Señor nuestro Dios, todopoderoso vive Y los que aman a Dios, así pequeño como grande Y el Señor nuestro Dios, todopoderoso vive Gloria a Jesús Vamos alabando hermanos, y así como pequeños Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Salabando al que Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Porque somos escogidos de Dios, hay que dar cánticos a Dios de agradecimiento Gloria, recibelo Padre Salabando al que Dios, gloria a 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 Dios, que se va a dará Salió del trono una voz que decía A la pata nuestro Dios, todos sus siervos A la pata nuestro Dios, todos sus siervos Y los que aman a Dios así pequeño como grande Y el Señor nuestro Dios todopoderoso vive Y los que aman a Dios así pequeño como grande Y el Señor nuestro Dios todopoderoso vive Gloria a Jesús, a la pata Jehová, naciones todas, pueblos todos Alaban el que vive Vamos alabándole al que reina Todos los ciegos y aclaramos Alabándole, adorándole Salió del trono una voz que decía Alabada nuestro Dios todos sus siervos Alabada nuestro Dios todos sus siervos Y los que aman a Dios así pequeño como grande Y el Señor nuestro Dios todopoderoso vive Y los que aman a Dios así pequeño como grande Y el Señor nuestro Dios todopoderoso vive Gloria sea tu nombre Señor Aquí estaremos Padre alabando Y glorificando tu nombre Con todas mis hermanas y mis hermanos Cantando tu alabanza mi amado Padre Aleluya Aleluya Alábale Adórale Adórale A todopoderoso Al que vive ¡Gracias!